Se dirigía rumbo a su domicilio sin imaginar que iba a ser interceptado. Desde ese momento se desconoce su paradero. Sus familiares solo reciben mensajes y llamadas. Mi mamá fue a presentar la denuncia. Los policías de Chinahota solamente nos decían que reunamos gente para entrar. Vamos a ver qué es lo que ha pasado con Brian porque salió a trabajar el pasado. Domingo han pasado tres días de este secuestro, de secuestro de Brian y su familia. Desde que el momento no tiene paz. ¿Qué tiene que conseguir? 50 mil dólares de donde sea. A mi hermano ya lo había matado. Que lo vayan a recoger que está botado en San Graviel. Él desapareció el día domingo por la tarde en la zona de Chinahota. Ahora la familia está desesperada y piden ayuda porque están pidiendo recompensa para poder liberar a este joven. No solo le dijo a mi cuñada que iba a ir a trabajar, como siempre al Chaco, a cortar banana, a carpir coca. Eso es lo que hacía él. Ha salido el día domingo. Él le dijo que iba a ir a trabajar con uno de sus amigos. Y al día siguiente, antes del mediodía, mi hermano le envía un audio diciéndole que le habían cortado sus dedos y llorando que se estaba despidiendo de nosotros. Y demás, a eso del mediodía, a mi cuñada le dicen que tiene que conseguir 50 mil dólares de donde sea, si no lo van a matar a mi hermano. Hasta las 3 de la tarde le dieron plazo. Ellos han pedido el apoyo a la policía. Sin embargo, se ha conocido que el día de ayer se ha ingresado hasta la zona de San Gabriel, donde se indicaría que este joven estaría ya sin vida. Ahora también la familia pide que se investigue y que se dé con el paradero de estas personas que, de manera preliminar, se conoce, serían de nacionalidad extranjera. Ya le volvieron a escribir a mi cuñada diciéndole que a mi hermano ya lo habían matado, que lo vayan a recoger, que está botado en San Gabriel. Ayer mi cuñada les habló igual en la mañana y les dijo, ya tengo el dinero, no nos podemos ver. Y le dijeron, no, ¿para qué? Ya vamos a hacer negocio. Tu marido ya está muerto, vayan a recogérselo. Le dijo, no sabemos nada, la verdad. Mi mamá fue a presentar la denuncia. Los policías de Chinaota solamente nos decían que reunamos gente para entrar. ¿Qué creen que pasó con él? No sé, la verdad no sé por qué habrá pasado todo esto. Como le dije, nosotros vivimos del día a día, ni reuniendo toda mi familia, no podemos conseguir ese dinero. Pucha, es muy amiguero, ese es su único defecto. Yo creo que se ha tomado mucha confianza tal vez con alguien y era mala esa persona. No tenía ningún problema con alguien. No, no, que yo sepa, no. Ahora, ¿qué piden ustedes? Que nos ayuden a encontrar a mi hermano. Nosotros no podemos ver hasta creer, ¿verdad? Igual quisiera pedir protección para mi cuñada porque igual ya le están intimidando a ella. Pero Brian, el joven que habría sido secuestrado, vio una nota de voz a su familia. Para los familiares, este audio es a manera de despedida. Escuchemos. Me ha cortado mi dedo, Solito. Me ha cortado mi dedo. No vas a dar ni un peso. ¿Te acuerdas que te he dicho? Que fue uno pasado. Que mis sueños... Que mis sueños estuve muerto. Tal vez sea cierto, pero me duele, me han pegado las perras. Dile a mi mamá que le quiero mucho, a mis hermanos, a mi papá. Te vas a cuidar mucho, yo siempre te he amado, siempre te he amado. No dejes ni un precio, no vas a dar ni un precio a estos colombianos. Vamos a repasar lo siguiente, se trata de los agentes de inteligencia que han ingresado al Chaparra y a diferentes sectores de este lugar para realizar la búsqueda de Brian. Este joven que salió de casa el pasado domingo, hice la familia con un amigo a trabajar y desde ese momento no se sabe nada de él, de su estado de salud ni de su paradero. La esposa alega además que él habría recibido algunos mensajes en donde aparentemente lo citan para que pueda llegar hasta un lugar. Luego de esto reciben ya cuando les aparecen otros mensajes pidiendo la suma de 50 mil dólares. En fin, la familia no pudo recabar este monto de dinero, hay audios de por medio. Sin embargo, nuestra compañera Tatiana Miranda tiene los detalles, está ya con autoridades policiales para darnos más información sobre esta investigación. Adelante Tatiana. Así es, la policía está desplazada en el propio Cochabambino para hacer la investigación de este caso de secuestro que se está investigando justamente en la zona de Chinaota. Estoy junto al director de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Jimen, Coronel Medineceli. Por favor, ¿cuál es el trabajo que está haciendo la policía en la zona para poder encontrar a este joven de 24 años? Bueno, una vez que la policía asumí conocimiento sobre este ilícito, es que inmediatamente, cumpliendo procedimientos y los protocolos establecidos para la atención de casos de secuestro, es que se ha dado parte correspondiente al Ministerio Público, se ha conformado al Comité de Crisis que está compuesto por el personal de UMOPAR, CI, Comando Regional, Tránsito y FELCC para que cada una de estas departiciones en sus áreas de responsabilidad puedan realizar operativos de carácter activo que puedan coadyuvar en la recuperación de esta persona con vida. ¿Se han avanzado por diferentes zonas a hacer la búsqueda? Uno de los pasos también, después de la toma de declaraciones, de la búsqueda de testigos, el trabajo puerta a puerta que hemos hecho en el lugar, es que nos ha tocado también avanzar al lugar donde supuestamente estos delincuentes habrían dejado el cuerpo. Es en esa circunstancia que nos hemos constituido al río Boca, a Senda Nueva Martín Serrano y la Senda Ricardo Daza, y tres lugares donde posiblemente podría estar el cuerpo. Sin embargo, de ello, algo que debemos manifestar es que tanto por inmediaciones del lugar donde él habría sido secuestrado, como el lugar donde se conoce por los mensajes que habrían dejado el cuerpo, en ninguno de estos lugares se cuenta con algún tipo de testigo que nos pueda proporcionar que si efectivamente ocurrió el ilícito que ha visto o algo que pueda aportar a esta investigación. Lo único que por el momento contamos son con los mensajes de texto y la no existencia de la presencia de la víctima. La policía está haciendo el esfuerzo, es incansable también el trabajo en el lugar para garantizar, devolver también a esta persona a la familia. Esa es la idea. El día de ayer se ha hecho el primer esfuerzo de búsqueda, donde se han sumado el consejidor, el viceconsejidor, el comité cívico, los demás dirigentes, han estado los comunarios, los familiares. Hemos conformado tres grupos de trabajo y estos han trabajado en estas zonas que te decía, en Río Boca, en las docentes. A través de ese trabajo que está realizando la policía pueden ver imágenes de justamente el movimiento que hubo en las diferentes zonas donde esta persona se podría encontrar. Sin embargo, se va a tener seguramente más datos en las próximas horas porque la policía continúa en la zona y también con apoyo de los comunarios y de la familia se está haciendo este trabajo, porque el objetivo es poder recuperar a Brian de 24 años, esta persona que está desaparecida desde el día domingo. Bien, la familia entonces pide que haya celeridad en las acciones y los trabajos de la policía que se están desarrollando en este momento. Gracias, Tatiana.